Y muy bien, amigos míos, sean nuevamente bienvenidos a una nueva video reacción, claro que sí, lo estás escuchando bien Una super video reacción del canal de Dekoboom, claro que sí, el mejor canal de la historia Y el día de hoy les traigo, como pueden ver aquí, el canal de V-Money Channel El canal donde está la cara de Scarry Teacher Y que también lo hemos reaccionado en otros videos, chicos, que van a tener también una lista de reproducción en la tarjetita Creo que he reaccionado en un video nada más, así que van a tener ese video aquí en la tarjetita, aquí arriba Y me han dicho que han mejorado las animaciones, así que chicos, van a tener el canal de V-Money en la descripción También el video original, todos los créditos para él Deja tu like, mínimo 15.000 likes Si no dejas esos 15.000 likes, me voy a ir de aquí, de YouTube, ya no voy a aparecer más Así que deja tu mi corazón, por favor, hazlo por el Diego Así que pongámosle a play de una vez Ahí está, el niño del mal, ese sería el niño de Guito, un misito, espiando a la profesora para trolearla Ay, la profesora está durmiendo ¿Cómo se ríe el niño? ¿Qué pez? Tiene voz de ardilla, ¿no? A ver, ahí va corriendo el niño Vámonos Vamos a trolear a la profe mientras está durmiendo ¡Claro que sí! Va a entrar, pero va a sonar la alarma, ¿no? No puede abrir porque está cerrado Necesita la llave roja, men Está pensando el niño Pues, ¿por dónde podrá entrar? Por la ventana, ¿no? Supongo que va a entrar por arriba por la ventana, men O quién sabe por dónde va a entrar, chicos Sí, sí, sí Se supone que por ahí... O a lo mejor va a encontrar la llave, la llave roja, ¿no? Está por ahí la llave Vamos, dedito pequeño Tú encuentras la llave La llave roja, men ¿Qué? Ah, bueno, encontré un destornillador No, no, no ¿Un pegamento? ¿Qué es eso? Es un pegamento, ¿no? ¿Y para qué? ¿Para qué haces el pegamento? ¿Qué hace el niño? Ah, una trampa de ratones ¿La va a trolear con la trampa de ratones? ¿O cuál es el plan? Amigox Bueno, se va corriendo el niño Deja tu like, amigo mío Ya lo sabes, 15 mil likes Ya no sé cuál es el plan Sí, el plan era ese Estaba la escalera, sube por arriba Sí, sube para arriba No, sube para arriba No, mejor me callo Mejor me callo y veamos la animación, loco Muy bien, va a abrir Ah, ya estuvo Pero es que ¿de dónde sacó eso? Si eso no lo había tomado No lo había agarrado antes Bueno, entró Y ahora mientras la profe duerme Le va a poner una trampa de ratones A ver Ahí está durmiendo Uy, la profesora del mal Que me da pena, chicos Me da pena Pobre profe, loco ¿Qué? ¿Y la va a poner acá la trampa? Bueno, ¿qué está poniendo De por sí aquí? ¿Qué hace? ¿What? ¿Alguien me lo puede explicar, chicos? Esto es como... ¿Qué onda? Ahí está la trampa de ratones, loco Ah, muy bien Le cubrió la trampa Y le va a poner Pero es que ¿por qué está haciendo tanta cosa, loco? Si nada más era poner la trampa de ratones Y ahora le puso pegamento ahí Para que después no se pueda parar la profe Tanta troleada que le acaba de hacer, loco Pero ahora no puede salir el niño También le pone pegamento en la puerta Pero esto no tiene sentido ¿Qué tanto ha hecho el niño? O sea, ahora me dio curiosidad Quiero yo saber qué le va a pasar a la profesora, ¿no? Vamos a investigar, chicos Seguramente va a tocar el timbre Para que la profesora despierte Ahí está, ha tocado el timbre ¿Y ahora qué? ¡Oh! Ha despertado la profesora del nada ¿Y ahora? ¿Qué va a pasar? Miren, primero aquí había una trampa Atrás de la puerta Eso quiere decir que algo va a suceder Ahora en adelante A ver ¡Ah! Se resbaló Le echó algo para que se resbale Primera troleada Ay, pobre profe, loco Me da pena, men Me da penita, compañeros Amigos Y ahora va a bajar Y se va a encontrar con dos trampas más O sea, es que Tanta trampa le puso el niño aquí O sea, esto es Nivel Trampas, nivel Dios ¿Qué es esto? ¡Oh! Ah, se rió la profe Porque no cayó en la trampa al parecer Ah, y se quedó pegada en el sofá Ahí sí cayó Uy, se enojó la profe del nada Va a atrapar al niño Pero también se va a quedar pegada en la puerta, ¿no? Creo que se va a quedar pegada en la puerta A ver Ahí va a abrir la puerta Ah, bueno Se le quedó pegado eso Y el niño burlando Se no puede decir nada El niño El niño es un demonio, loco Es el demonio de tinta, men Y no puede salir Pobre profe Ahí quedó atrapada, loco Un aplauso Un aplauso para esta gran animación Y se saca hasta una selfie Pero qué malvado que es el niño O sea, lo ven Qué clase de niño es este, men Bueno, chicos Estuvo muy bien Estuvo mejor que las otras animaciones Muy bien Ok, vamos a ver otra más Nuevamente en la zona del tren Ahora el niño trae al heladero El heladero va siguiendo al niño Pero cómo lo... Ay, el heladero lo... What? El heladero lo rompe todo, men Y lo va persiguiendo al niño del mal Mientras toma las monedas What? Está bien esto Es como... No sé si esto es parte de un juego igualmente Hay un juego que es de trenes O así, de paracelulares Pero no sé si podrás poner estas skins De estos personajes Incluso hay un juego de Bendy Que es así O sea, hay muchos juegos parecidos, loco Pero bueno El niño va escapando ¿Por qué escapa con el heladero? O sea, ¿por qué apareció el heladero de repente? Me acuerdo que la última vez El heladero había atrapado a la profesora del mal Así que igual tienen relación, men Ahí va Ouch Bueno, ¿dejará atrás al heladero o no? Al parecer llegaron Llegaron a la casa De la profesora El niño fue a buscar Literal Al heladero del mal Para trolear a la profe A lo mejor el heladero se va a enamorar De la profesora del mal ¿Alguien lo sabe, locos? Eso estaría epicardo, men Eso estaría suculento Uy, el niño llegó todo cansado Pero el heladero viene Ahí viene el heladero Uy, no Cuidado, eh Uy, ¿a dónde se fue el niño? Ahí viene la profe, eh Oh, cuidado Y viene con sus sanduichitos Y está comiendo con su vecino Men Ay, qué ternura Porque de verdad Mucha ternura esta profesora Y nosotros la troleamos Y está con su novio, locos Sí, es una profesora Un poco malévola De enojona Pero hasta ahí nada más No es tan malvada, loco ¿Qué ha pasado ahora? ¿Qué demonios? ¿Qué nos molesta En nuestra cita? Dice la profe A ver Te encontré Y te voy a matar Ok, a ver El niño va a tener que esconderse Y el heladero va a aparecer Atentos El heladero volvió atrás Y acaba de ver al niño al parecer Sí lo ha visto, ¿no? Y se ríe El heladero del malaya Va por el niño Y la profesora también Va por el niño ¿Qué dices? Oh ¿Qué? ¿Qué pasó, loco? ¡Ah, la profesora! ¡Sacó el modo Super Saiyajin! ¡Va a pelear Con el heladero! ¿Qué dices? ¡Oh, hombre! ¿Qué ha pasado, loco? ¿What? ¿Lo ha golpeado? Pero Con una potencia De los dioses, men ¿Y el vecino también? ¿Qué va a hacer el vecino ahora? ¡Oh, men! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso para la profesora! Y el tipo El vecino Todos aplaudiendo ¡Wow! Estuvo épico Estuvo épico Deja tu like ahora Deja tu like Y suscríbete, crack Al canal también De el compa este V-Manifuni Así se llama V-Manifuni Pero a ver Aquí hay otra animación Loco Es el heladero Ahora que están En la zona del heladero ¡Ah, bueno! Y el vecino Está ahí al lado El vecino De la profesora El novio De la profe El heladero Se va Ay, atentos A lo mejor El vecino Quiere comprar helado Miren, la niña Viene con el casco Igual que en el capítulo Nuevo, locos Esto es como El capítulo 3 Pero con los niños De la profesora Del mal La niña Quiere comprar un helado Pero ¿Por qué viene Con un arma la niña? Ok A tomar el helado No Va a congelar a la niña El heladero Cracks Ha congelado a la niña Del scary teacher Locos No puede ser Ahora la profesora La va a ayudar ¿O quiere un helado La profe? Dame los helados O sea, sal del camión O sea, la profesora Está saltando al heladero De verdad Te voy a matar Te encontré Y te voy a matar Algo así Oh, le disparó ¿Qué? No latinó Disparó muy alto Men Oh, le dio un helado Le acaban de dar El helado Que engorda, chicos A la profesora Del mal Muy bien Dice el heladero Y ahora Debería engordar La profe, ¿no? Uy, sí Está engordando, men La profesora Ha engordado No El novio De la profe Se ha enojado Cuidado, ¿eh? Algo va a hacer El novio De la profesora Ah, bueno ¿Y la va a congelar? La congeló también No Y esto lo ha visto Al novio De la profesora Ven Ahí estaba, loco Miren, miren, miren Vamos a dar vuelta atrás Porque aquí estaba Eh, a ver Miren, ven ahí atrás Ven ahí atrás Ahí está Ahí está el heladero O sea, el novio Atrás del heladero Está el novio Mirando Atentamente Eh, como congelan ¿Cómo congelan a su novia A la profesora? O sea, es que Yo me enojaría mucho Si eso pasa, locos Así que el novio Lo va a atacar Yo creo, ¿no? Se va a vengar El heladero se va a ir No, pero es que Tiene que aparecer El novio de la profe No va a hacer nada ¿Es un cobarde? El novio de la profesora Ay, no Vamos a atrapar A los niños De el mal Y me los voy a comer En la furgoneta De el mal También Jijijiji Bueno Métete al A la A la A la zona de los helados Y el niño O sea, el niño El vecino ¿Se va a meter A la heladería? Al parecer, sí, ¿no? Yo creo que sí Se va a meter Suscríbanse al canal De V-Money Channel A ver Parece que sí Va a entrar Intentar salvar A la profesora No creo que a la niña, ¿no? ¿Para qué va a salvar a la niña? Pero sí a la profe ¿Va a entrar o no? Vamos Ábrete Furgoneta Y entró Y se fue el heladero Al parecer El novio de la profe La va a intentar salvar Está buena esta Historia Ya están creando una historia Aquí En el V-Money Channel Deja tu like Suscríbete al canal ¿Qué más puedes hacer? Compártelo Con tu tía Con tu hermana Con tus padres Con todo mundo Y obviamente también Sígueme en todas mis redes sociales Amigos ¿Cómo no me vas a seguir, brody? Para más animaciones como esta Si dejan que se me like Ahora vamos a reaccionar A los otros capítulos Porque hay más capítulos En este super canal Así que chicos Síganme Ya lo saben Y nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!